Bien, continuamos con el ejercicio número 8 Vamos a ver Qué dice el ejercicio número 8 Nos dice que tenemos que hacer un cálculo de depresión Para un gas que se encuentra Contenido en un recipiente Que para este caso tiene 2 litros Nos dan la cantidad de gas que hay Que en este caso es nitrógeno Y a la temperatura la que está Y usando el modelo de gas ideal Que es el modelo más sencillo Para modelar el comportamiento Presión, volumen y temperatura De un gas Vamos a encontrar la presión En la que se encontraría ese sistema Así que bueno, para comenzar Vamos a un archivo de la terminada Y planteamos los datos que tenemos iniciales Por ejemplo, vamos a llamarlo Masa.litrófono Que eran 200 gramos Gramos para marcar, recuerden que es GM Luego va a tener la temperatura Vamos a llamar 0.1 Que era igual a 120 grados centígrados Entonces Lo que voy a hacer es pasarlo directamente a grados Kelvin Porque de esa forma Es como trabaja en la ecuación Y tenemos el valor del volumen total del recipiente Que eran 2 litros Así que con estos datos Tengo que obtener la información Para poder despejar la presión de la ecuación de gases ideales Esa es la ecuación de gases ideales La voy a escribir Para que solamente la tengamos en cuenta D por D Para que una función no sea tomada en cuenta En la secuencia de ecuaciones de marcar La escribimos con el igual booleano Y ahí vamos a poner Vamos a ver Vamos a ver N Por R Por F Esa es la ecuación de gases ideales Entonces De esta ecuación lo que voy a hacer es despejar la presión Que es lo que estoy necesitando Y La presión Vamos a ponerle el punto ID De ideal Que va a estar en función Esto es una ecuación que va a estar en función de las variables De la temperatura Y el volumen Va a ser igual A R Que es la constante de los gases Que nosotros no vamos a usar la letra R Porque R Para marcar es grado ranking Así que Si yo voy a tener que usar Algo con nombre o algo distinto Lo vamos a usar R.g Es constante de los gases Que es de gases Constante de los gases Así que va a ser R Por T Todo Todo Sobre B ¿Sí? ¿Qué significaba Cada una De las variables? O sea Fíjense El B El B que sale En la ecuación de gases ideales Sería un volumen total Pero yo le incorporo Fíjense El número De moles Así que Este B Que estoy poniendo aquí Es un B Mola La temperatura Es temperatura absoluta Y la acerción Va a estar Dependiendo de las unidades De R Así que yo Prácticamente Le voy a definir Cuánto vale De R.g Que es un valor Que lo van a usar Mucho Así que se lo van a Solamente Render igual Que es 0,082 Litro Por Atmosfera Sobre Mol por Kelvin Bien Así que ahí me quedaría La ecuación de gases ideales Lista para Que yo Identifique la presión Para ello Primero tengo que ver Que tengo La masa De nitrógeno Que son 200 gramos Que están dentro De el volumen Total Porque tengo que Llegar el volumen Molar Así que primero Voy a obtener El número De moles De nitrógeno Que va a ser Igual a Que A la masa De nitrógeno Sobre El peso Molecular Del nitrógeno El peso Molecular De nitrógeno También Afuera Va a ser 28 Gramos Por No Entonces De esta forma Yo entiendo Cuántos moles Significan Esos 200 gramos Son 7,143 Moles Y si tenemos El número De moles Y tenemos El recipiente O sea El volumen Que están Ocupando Estos moles Porque es un gas Y el gas Ocupa todo El recipiente Que lo contiene Vamos a obtener El volumen Molar En esta condición Que lo voy a llamar B.1 Y va a ser igual El B.t Que es B total Sobre El número De moles De nitrógeno Y eso me da Este valor Lo voy a pasar Al litros por mol Se separan En el cuadradito Negro Y Escriben Litros por mol Esa es la unidad Que yo quiero Ver Así que ahí tendría Los 0.28 Litros por mol De volumen Así que tendría El B.1 Como variable Y el T.1 Como variable Para introducirlo Dentro de la ecuación Así que yo voy a Escribir La B.1 Va a ser igual A mi función Presión ideal Valuada En T.1 Y B.1 Eso me da Esa presión Fíjense que está En pascales Yo puedo elegir Unidades como Atmósfera Y esa es la presión Que daría En atmósfera ¿Ok? Así que De esta forma Se usa La ecuación de gas Ideal Vamos a ver Que el ejercicio Continúa Y dice Indique El volumen total Que alcanzaría Esa masa de gas A la misma presión Pero a una temperatura De 390 grados centígrados Y luego Aquí graficarles Su terma De 390 En el de Gran presión Volumen De 1 a 50 grados ¿Ok? Entonces Lo que vamos a hacer A continuación Es Ver cuál sería Ese punto final O qué dato tengo Del punto final Dice Tengo que Tectular un volumen Final Para El mismo La misma masa de gas O el mismo número De moles Pero A una temperatura De 390 Grados Centígrados Así que Para la segunda parte Yo voy a sumarlo Con punto 2 ¿Sí? Mi presión 2 Va a ser igual a Mi presión 1 Mi temperatura 2 Va a ser igual a 390 grados centígrados Y en 390 más 370 Kelvin ¿Verdad? Y me está pidiendo El volumen total Entonces yo con La presión 2 Y la temperatura 2 O sea Teniendo dos variables Yo puedo Obtener la tercera Porque este modelo Relaciona Tres variables Presión, volumen Y temperatura Entonces Para la primera parte Yo tenía temperatura Y volumen Y obtenía la presión Para la segunda parte Tengo la presión Y la temperatura Obteniendo el volumen O sea que Lo que voy a hacer Es despejar Un valor Que se va a llamar D.ir Que va a estar En función De la temperatura Y la presión Y va a ser igual A Hay que despejar De la misma ecuación R.g Por t Sobre p Bien Entonces con esa ecuación Definida Se voy a obtener El b.2 Recuerden que Esto es un volumen molar Va a ser igual Va a ser igual A p. Ideal Para El p.2 Y p.2 Me da Un valor De 1 litro por mol 0,472 ¿Sí? Fíjense Que antes teníamos Un volumen Molar De 0,28 Ahora es Aumentó El volumen molar ¿Sí? Como me estaba pidiendo El ejercicio Que eso hay que tener Muy en cuenta Porque Los enunciados Por ahí Uno no los Lee bien Y termina Haciendo Cosas a media Fíjense Que dice Indica el volumen total Que alcanzaría Esa masa de gas Entonces Yo tengo que Obtener el volumen total ¿Ven? Como esto es molar Yo al multiplicarlo Por el número de moles Que no varió Porque el sistema Estuvo cerrado Me va a dar El volumen total Final Eso voy a Llamar Volumen total 2 Y va a ser Igual a El volumen 2 Por el número De moles De litros ¿Sí? Y eso me da 3,374 litros O sea que es más grande Que el volumen Inicial Ahora vamos a ver Que nos pide También Que Que graficar La isoterma De 390 grados Centígrados En el diagrama PV Desde 1 A 50 ¿Sí? Entonces Para graficar La isoterma Yo tengo que Y en un diagrama Presión Volumen O sea que tengo Presión En las ordenadas Yo puedo Utilizar Mi ecuación De gas ideal Pero Como De la Despejando La presión ¿Sí? Entonces Yo voy a utilizar Esa parte O esa forma De despejar La ecuación De gases ideales Para graficar Para graficar Yo tengo que definir Un par de cosas Primero Me está diciendo Que la temperatura De la isoterma Es de 390 grados Así que Va a ser T2 La T2 Es 390 grados Así que directamente Usamos el T2 Que tenemos definido aquí Y vamos a A ver Cuánto va a valer El B Que vamos a dar B punto rango ¿Sí? ¿Por qué? Porque Hay que definir Digamos En qué Volúmenes Hay que Hay que hacer El diagrama Dice Desde 1 hasta 50 atmósferas Entonces Perdón Si nosotros Hiciésemos Desde el B Punto rango Tendríamos que ver Cuánto valen El volumen Para 50 atmósferas Y 390 grados Y cuánto valen El volumen Para 1 atmósfera Y 390 grados ¿Sí? Entonces Vamos a hacer Primero Vamos a hacer De esta forma Vamos a averiguar Un volumen Punto 3 Para no confundernos Con el resto Va a ser igual Al volumen Punto ID Esto es para ver Los límites De mi gráfica En cuanto al volumen Volumen Punto ID En Temperatura 2 Y 1 En 1 Y me da En litros por mol Eso es litros por mol Y voy a poner Un volumen 4 En También En 50 Pero En 50 At No Y vamos a ver Cuánto valen En dichos Por Fíjense la diferencia Que tiene Bien Entonces yo tengo que graficar Entre Esos dos límites Para el volumen Así que yo Mi rango de volúmenes Entre Vamos a ver Entre 1.09 1.09 Litros Por mol Coma El valor Que marca El intervalo De De puntos De la gráfica Que va a ser El segundo Eso va a marcar Que el intervalo Va a seguir Hasta llegar El punto final Podemos poner 2 2 litros por mol Cuanto más En problemas Chicos pongan Más resolución Tendrá la gráfica Y cuanto menos Valores más Alistados pongan Menos puntos De la gráfica Va a tener Menos resolución Eso lo podemos Comprobarlo Bien Para poner El último valor Hay que poner El dos puntos Que está Aquí en la paleta De Las matrices Como para poner El valor final Que sería Vamos a poner 55 Litros por Bien Entonces yo ya definí Mi rango De volúmenes Molares Y ahora lo que me resta Es graficar Así que Aplico la gráfica Y Voy a graficar Como expresión Contra volúmen Mi ecuación P ideal Con temperatura 2 Es 390 Y volúmen Punto Rango Eso lo divido Por la unidad En la que yo quiero ver El resultado Porque si lo mata Elige la unidad Automáticamente Lo gráfico Contra De punto Rango También voy a Elegir La unidad Que quiero ver Y ahí me grafica La isoterma De 390 grados centígrados Entre 1 atmósfera Y 50 atmósferas ¿Qué significa? Que cada punto De esta isoterma Tiene un par De valores Presión Volumen Fíjense Este punto Que está aquí Tiene esta presión Este volumen molar Pero tiene una temperatura Que el punto Que está aquí Que tiene Este volumen molar Y esta otra presión Entonces Todos los puntos Que están sobre De esos otros Van a tener La misma temperatura Bien De esa forma Queda El ejercicio Este resultado Así que guardo